Música Vamos a hacer el ritmo especial de la Guaracha con el sello y la firma del jefe del acetato en la Ciudad de México Iniciamos a hacer música bonita, si, en este programa, la presencia musical del jefe del acetato ¡Oh! Iniciamos a hacer música bonita, si, en este programa, la presencia musical del jefe del acetato La familia Mora, Jimena, Severin, Angélica, Esteban, directamente el caño, salidos los ahijados ya Mi compadre, gronda, la cuera, si ¡Dale, se va, se va, se va ¡Ahora! ¡Armando, mi compadre! ¡Ahora, la gente de la Seca, sí, señor! ¡Sale! Se llama y se titula Quitando la tocarra En Tepito, sí, señor Y carnal el pez Incorregidos de Tacuba Peñando los baños, vatos locos Olor a café Y carnal el babas Su guarita carita Allí en colonia, chiquita, la familia campeona La banda de la lápida ¡Sí! Y carnal el negro y el enano El chicarga Toda la banda gorras Agrícola, vietaña El pato, dono, barniza El sanguero, David, tropa El carbonera, puro peñoncito de los baños ¡Crisia! El muñeco de la salsa ya ¡Sales abrazo! La chica es poca madre Tanibara y miña dulce ¡Oh! ¡Tiequita el amor! Mi compadre, el chico López Hoy le mandamos un saludo Guarantita Ray y Lulú Silva Negrito de las 5 de mayo En este programa, Sara ¡Cocky Rocha! Un saludo especial ¡Sala papá! Quitando la tocarra en tepita ahora El famoso boy El mate La poderosa banda de Crisaya ¡Aquita mamá! Juanito Monta y la bala tonallera Los 9'6 En este programa, Sara El titino Estaba en el palo El campo, Giovanni, el pelón Quibuquis, Camarro, Peñón de los baños Ahora Richie Muñoz ¡Échale! ¡Dice! Quitando la tocarra Quitando la tocarra ¡Mira qué sabroso ya! Sonido de Miami En este programa ¡Sala Richard! ¡Achuca la bella! ¡Dale bonita papá! ¡Sala el sabor! ¡Sala el sabor! ¡Ale! ¡Vamos a hacerla bonito! ¡Imanol Jessica Daniel Garza! ¡Ahora! ¡Gabo Troni! ¡Y compadre! ¡Gabo Nec! ¡Nec! ¡Ya! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡El tío Chucky! ¡El tío Choma! ¡Todos los tanceros les mandamos un saludo! ¡El Puerto Pai! ¡Ahora! ¡Unas guitarras bonitas en el callejón de las Flores! Quitando la tocarra Así la podán encontrar en YouTube Con Memo Mix Tepito México Continuamos adelante señoras y señores En ese programa